Me acompaña aquí en estudio, en esta primera parte, la licenciada Claudia López, gerente del programa de técnico Niños, Niñas y Adolescentes Libres de Violencia de la organización no gubernamental World Vision Nicaragua, Visión Mundial. Y está también la doctora Zoraida Gómez, asesora segura de World Vision también. Le agradecemos que esté aquí con nosotros. A propósito de que el plan de respuesta de emergencia que tiene Visión Mundial en Nicaragua, World Vision, ante el COVID-19. Bienvenida Claudia y bienvenida doctora Gómez. Les agradezco haber aceptado estar aquí con nosotros. Muchas gracias Plinia, muchas gracias por permitirnos compartir lo que como organización humanitaria de desarrollo centrada en el bienestar de la niñez estamos realizando. Visión Mundial ya tiene 30 años de presencia en Nicaragua y durante esa trayectoria hemos venido realizando acciones fuertes en función del bienestar de la niñez. Y este escenario actual de la pandemia no escapa de que Visión Mundial brinde una respuesta ágil a toda la situación. Como oficina en Nicaragua, igual en otros países a nivel donde Visión Mundial tiene presencia, estamos en más de 100 países, hemos definido un plan de contingencia que tiene tres grandes etapas. Una etapa de prevención, una etapa de preparación y una respuesta en un escenario de confinamiento. Esa respuesta o más bien esta preparación en que está consistiendo desde el punto de vista de salud, porque ahorita yo veo que hay campañas múltiples, ¿verdad? Para como que ya estamos en la segunda etapa, dirían algunos, y no para la prevención. Y particularmente los niños, los adolescentes, son los que más podrían, primero son la mayoría, son los que más vulnerables, así es que le llaman la palabra, doctora Gómez. Así es, vulnerabilidad de ellos y de los adultos mayores. Pero ustedes se enfocan más en el tema de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo hacen y qué es lo que están haciendo como plan de respuesta desde el punto de vista ya del trabajo específico? Nosotros nos encontramos en esta fase de prevención. Nos parece que es muy importante que los niños, niñas y adolescentes sepan cómo prevenir y que también cuenten con un kit básico. En estos momentos lo que estamos haciendo es distribuyendo 30.500 kits en las escuelas y en las comunidades rurales donde tenemos presencia, junto con afiches, con volantes, estamos poniendo mantas en las escuelas para que los niños reconozcan la técnica correcta para el lavado de manos y puedan prevenir. Este es un momento para inculcarles la importancia de la prevención, la importancia del lavado de manos, de taparse la carita, por ejemplo, a la hora de toser o estornudar, de cubrirse la cara. Realmente que son medidas básicas de higiene que previenen no solo el coronavirus, sino que un montón de enfermedades virales que se transmiten por vía respiratoria. Ahora, la entrega de estos kits, ¿es esta bolsa que tiene aquí a la orilla tuya? Este, los kits que estamos dando para los niños, no sé si tenemos fotos, presentamos imágenes. Este es el kit que Visión Mundial dio para los trabajadores. Aquí tenemos nosotros una botella para el agua, cuando vamos a campo, jabón, hay gel, alcohol gel, tenemos dos mascarillas y también tenemos unas toallas, unas toallitas húmedas, unas toallas húmedas desinfectadas. Esto es para el personal, para los niños lo que estamos dando en las escuelas y en las comunidades es jabón de mano, un kit de jabón, unas servilletas para que puedan limpiarse o a la hora de toser, a la hora de lavarse las manitos y secarlas, pues lo puedan hacer con servilletas desechables. Y también unas toallas, un kit de toallas de tela que ellos puedan lavar. Les hemos pedido que las laven antes de usarlas, que las laven y las asoleen para que después puedan tener sus propias toallas en la escuela para secarse sus manos. Sí, son reutilizables y es para personales para usar. Es volver a aquella costumbre que antes andábamos una toallita o un pañuelo, permanentemente bien lavado, bien aplanchado, como dicen algunos, para que les permitiera a los niños poder taparse la boca cotidianamente. De esto lo más importante es que se cree de nuevo la cultura y el hábito de que hay que andar con eso. Yo recuerdo cuando éramos y nuestra mamá que era profesora y directora de colegio, pues siempre nos mandaba con el pañuelito y lo teníamos que venir a lavar porque no teníamos otro. Entonces había que hacerlo y uno tenía que hacer toda su norma de limpieza. Y en esto que ahorita hay posibilidades de contaminación o de infección, es como es la palabra, doctora. Estamos hablando de contagio. De contagio, de contagiarnos, pues entonces las medidas tienen que ser totalmente mayores las que podamos tomar. Vamos a seguir hablando con ella, vamos a hacer rápidamente una pausa y seguimos conversando con World Vision sobre este y otros temas, porque particularmente World Vision, Visión Mundial, pues en español para los que la conocen, necesita para poder desarrollar esto de los que siempre han donado, ¿verdad? para poder cumplir con estas obligaciones y responsabilidades sociales. Ellos tienen un fondo madre en todo el mundo, pero siempre hay algunos que localmente han donado y que son los que están promoviendo particularmente la campaña Quédate en Casa. Y entonces, ¿qué decirles? Bueno, desde su casa, por favor, sigan donando, que es importante. Vamos a los mensajes y regresamos con las amigas de World Vision. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. Con Smear Money, realiza todas tus compras de forma segura y sencilla, ingresando todas tus tarjetas Visa y Mastercard. Paga en los comercios afiliados como tiendas de tecnología, salones de belleza, moda, pizzería, restaurantes, cafeterías. Con solo leer los códigos QR ubicados en los establecimientos afiliados. O selecciona el comercio en Smear Money desde la opción lista de comercios. Ingresa al Mundo Pagar y digita el fin de seguridad. Disfruta una nueva experiencia de compra. Descargando Smear Money. Disponible en Google Play y Apple Store. Universidad Central de Nicaragua. Una gran historia vivida por 20 años impulsando experiencias y aprendizajes. UCN, de referencia nacional. UCN lidera y edifica calidad de vida ecoambiental. Promueve cultura y deporte. Con tecnología moderna aporta al desarrollo del profesional. En UCN, el conocimiento, aprendizaje y la experiencia van de la mano. 20 años innovando y pensando en tu futuro. Universidad Central de Nicaragua. Hola abuelita. Hola. 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 Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. También visión mundial. Antes de continuar, porque hay muchas personas que quieren apoyar, donar, de buena voluntad, pero lo hacen desorganizadamente, diría. Y ustedes son una organización que tiene más de 30 años de estar en Nicaragua, o creo que van a estar cumpliendo los próximos 30 años. Entonces, hay coordinaciones con las instituciones estatales para esto, para evitar incluso la duplicidad de esfuerzos, porque de pronto uno llega al mismo lugar y, como dice, aparece, porque andan en campañas hasta políticas a veces. Ustedes, esa no es la misión que tienen, sino que la misión es eminentemente social y de actividad. Así es, Plinio. Tenemos convenios marcos con las instituciones garantes, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Familia, con el Ministerio, con también la Corte Suprema de Justicia, y a través de las distintas plataformas de trabajo con las cuales ellos trabajan, el Ministerio de Educación tiene consejerías familiares, trabajamos en conjunto. Entonces, parte del plan de preparación incluye coordinar acciones con los distintos garantes, en este caso con los ministerios, para revisar qué acciones de manera coordinada podemos realizar en este escenario actual. Efectivamente, en estos tiempos, nuestra colega que está en el Ministerio de Educación establece cuáles son las acciones que el Ministerio de Educación quiere que Visión Mundial acuerpe en este escenario. El Ministerio de la Familia igual también. Entonces, hay reuniones periódicas con estas instancias en las cuales podemos revisar cuáles son las necesidades más apremiantes que en el contexto se van marcando. Ahora, también tienen presencia ustedes en la Costa Caribe. Ahí tienen algunos municipios a los que atienden, doctora Gómez. Así es, nosotros hemos estado llegando a la Costa Caribe con un proyecto, bueno, con diferentes proyectos especiales. Ahorita tenemos uno que es un proyecto especial sobre violencia basada en género y pues tenemos, hemos hecho un tiraje también que estamos preparándonos para poder hacer llegar toda esta información y estos materiales especiales a la Costa Caribe. Tenemos una traducción ya de los materiales al idioma misquito y obviamente ahora volvemos otra vez a hacer el llamado a los organismos, a las instancias que puedan donar y apoyarnos para hacer un tiraje masivo para que las comunidades misquitas puedan tener en su propio idioma estos mensajes de prevención, estos mensajes de higiene, de salud y de autoprotección también. Ahora, ¿cómo se puede donar a Visión Mundial? O a World Vision, pues como dicen en English. Pueden entrar a nuestra página worldvision.org.ni. Ahí está toda la indicación de worldvision.nicaragua.org.ni. Y ahí está toda la indicación, ahí están los números de cuenta de los que se pueden acceder y todo. Así es. Es mediante depósitos a cuenta. Exactamente. Ahí pueden donar a través de su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, es una u otra forma. Igual tenemos los números que podemos ahí ubicar en pantalla si los disponen para saber dónde podemos ubicar esos donativos. Ok. Ahí están, hemos estado pasando nosotros, hay un banner donde está la información donde se puede donar a World Vision para que ustedes la puedan estar y lo hemos estado transmitiendo a lo largo de los programas apoyando esta campaña de World Vision. Y nosotros repetimos de que este organismo no gubernamental de carácter mundial en Nicaragua siempre tiene donantes y se les recuerda y se les llama a que puedan hacerlo a través de las plataformas digitales bancarias para que puedan seguir apoyando esta labor que desarrollan estos organismos en Nicaragua. ¿Son 23 municipios donde están ahorita? 23 municipios incluyendo la costa caribe. Incluyendo la costa caribe. ¿Algo final que quisieran decir, licenciada López y doctora Gómez? Quiero destacar que este es un tiempo también, las crisis ofrecen oportunidades y esta es una oportunidad para que la familia en un escenario donde haya la situación de respuesta y de confinamiento podamos recurrir al material que Visión Mundial está proporcionando. Estamos facilitando un kit básico de protección en el cual estamos acá mostrando. Acá tenemos por diferentes rangos etarios, esta es la cartilla para 10 a 13 años, para 14 a 18 años y estaremos también publicando en las redes y circulándolos un calendario de la tierna protección que permitirá que padres y madres de familia o adultos referentes que están con sus hijos confinados en un escenario de crisis, pues puedan tener acciones que realizar con los niños para mantener la calma y sobre todo tratarlos con ternura. Eso es lo más importante, que el mayor impacto puede ser en un niño, son el futuro y en los mayores, pues que también cuiden a los que estamos enfermos y no seamos irresponsables, me mandan a decir por aquí. Pero bueno, ahí está este trabajo que está haciendo Visión Mundial, World Vision Nicaragua para aquellos que están esperando también el apoyo de ellos y aquellos que puedan donar y que han sido donantes permanentes que recuerden que pueden apoyarlo, ¿verdad? Gracias. ¿Qué opinas tiene que estar en esta campaña en esta campaña, en este momento que estamos en esta pandemia? Doctora Gómez, finalmente. Simplemente recordale, estamos haciendo todo esto en el marco de este año, cumplimos 30 años. Nosotros llegamos a Nicaragua con la crisis del huracán Juana, hemos participado, hemos brindado ayuda en emergencia en las diferentes situaciones que ha tenido nuestro país. y precisamente ahorita estamos desarrollando la campaña, estamos adscritos a la campaña La Salud está en nuestras manos, de Nica Salud, y nosotros estamos como parte de la campaña, la campaña global, necesitamos a todo el mundo para frenar la violencia contra la niña, estamos haciendo ahorita una campaña de crianza con ternura, la ternura comienza en casa. Y pensamos que estos tiempos que las familias en algún momento vayan a tener que estar en casa, pues es un espacio especial para la comunicación de padres entre sí, la comunicación de padres con los hijos y la comunicación con Dios. Hacemos ese llamado especial a ponernos en comunión también con nuestro Creador. Gracias licenciada López, gracias doctora Gómez, les agradecemos que hayan estado aquí. Yo recuerdo a los que son donantes, particularmente de World Vision Nicaragua, a que estén apoyando a esta organización que anda haciendo un trabajo efectivo y que siempre será bienvenido su aporte al mismo. Vamos a hacer una pausa.